Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al chile, así pasó, hoy es viernes, otro viernes más, ya estamos a finales de enero, ya, que día va a salir esta mierda, finales de 30, día 30 va a salir esto, día 30 va a salir, ya es el último día, ya se va a acabar febrero, ya vamos a cumplir un año encerrado, Sí, güey, qué rápido se pasa el tiempo, técnicamente en marzo, pero ya mero, ya falta un mes, ya falta un mes, güey, te imaginas que todo hubiera sido un bucle, güey, y seguiríamos aquí en, seguiríamos en la clase de historiografía del profe Edgar y todo, y esto hubiera sido, y esto hubiera sido un sueño de Digger, güey, esto hubiera sido épico, que todo hubiera sido una inversión, la verdad, esperemos que sea verdad, Bueno, como todas las semanas, estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel, ¿cómo estás Ángel? ¿Qué onda Alberto? ¿Qué onda Yoshi? Pues aquí ya, en la recta final otra vez, vengo diciendo esto de la recta final desde hace tres semanas, así de cabrón hasta el pedo, pero vamos dándole con todo, gracias a ti, a la audiencia bonita que nos escuche, que ya llegamos a mil, a mil reproducciones Acumuladas en todos los episodios No es mucho, pero es trabajo honesto Honesto, así es, el episodio más escuchado es el de López Portillo No mames Sinceramente, pues para mí sigue siendo mi favorito el de López Portillo Y pues ya casi está a los doscientos reproducciones, güey Ese solito, güey, está cabrón Y bueno, y con mi amigo y compañero Yoshi Taka López, ¿cómo estás Yoshi? Fíjate que bastante bien ya, bueno yo no he dicho tanto la recta final, pero ya estamos a un puntito de tomar a chingar a semana del semestre Dos semanas Dos semanas de chingar a semana del semestre Bueno ya, bueno yo ya, bueno no sé ustedes, pero yo ya acabé ya la mayoría Igual ustedes ya acabaron la mayoría de las pendejadas Es que tú no, tú no, tú no tienes materias opcionales, hijo de tu puta ¿Quién cargó como siete, ocho, nueve y dejó, y dejó Güey, yo tengo dos ensayos ¿Quién dejó esta pobre alma sin una optativa como historia cultural de ocho créditos? Y me tuve que conformar con una de cuatro Maldito buitre sediento de los poderes Güey, está perrísima esa materia Bueno, es que dentro de la licenciatura que tenemos de historia Pues para los que no lo saben Es una licenciatura muy noble, con materias muy chingonas Entre ellas una extrema historia cultural Donde vemos pues como la historia ha ido cambiando en su investigación, en sus métodos Hasta llegar a pues usar la psicoanálisis Usarle, no sé, la sociología, la antropología Entonces está muy chido, pero me están metiendo dos hectáreas de... Dato, dato curioso Un ensayo, güey Y te piden el tiempo Para la audiencia, es lo más cliché que le puedes pedir a un historiador Que te haga una línea de tiempo Es lo más cliché que le puedes hacer a un historiador Me pidieron tres en total Qué pinche hueva, güey A la madre, qué hueva, güey Me dormí a cinco de la mañana ayer, pues Pues bueno, a ver después, si comenzamos Simón Arre, arre Adelante No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ...donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. México es uno de esos países en que su estudio de la historia es un vil cagadero. Hay tantas cosas, personajes y procesos que influyeron en el país y esto hace que muchas personas tiendan a confundirse y definitivamente no entender una mierda de lo que está pasando. Gracias a estas confusiones, ya que el gobierno encontró en la enseñanza de la historia una manera de forjar un nacionalismo apegado a la historia de grandes héroes que dieron la vida por la prosperidad del país, surgieron algunas versiones de los hechos acontecidos que difieren un poquito de la realidad, pero que sin embargo fueron vendidos como una verdad absoluta. A estas versiones alteradas se les conoce como la historia oficial, que palabras más, palabras menos es la historia que el gobierno imparte en la escuela, en la educación básica. La historia oficial existe en todos los países del mundo, esto no es algo exclusivo de México, pero en México pecamos de hacerla muy fantasiosa, tanto que a veces rosa lo ridículo. Los mitos de la historia oficial son muchos, demasiados diría yo, y es por eso que hoy les vamos a hablar de tres mitos de la historia de México que están maquillados para que tengan un sentido afín a que el gobierno quiera darle, o que simplemente son falsos o carecen de un pinche sentido. ¿Qué tal? Suena a México Ya volvemos Aquí dato curioso para nuestra audiencia, en nuestra página de Facebook tenemos un video, en la última ponencia Alberto habla de esta cuestión. Así es Como si quieren escucharlo fresco De la historia oficial Y que lo hicimos para el coloquio del... Obviamente hablamos con un lenguaje académico porque era una actividad académica ¿Qué teníamos que hacer? Pero ahora está chido, está muy chido Pero así no está chido A pesar de que tiene algún académico, yo siento que al menos la parte de Alberto estuvo muy chida, o sea, sí le dio justo el clavo sin tener que usar tanto tecnicismo Sí, o sea, bueno, en general las tres ponencias que hicimos, hicimos para un lenguaje coloquial para que las personas pudieran entenderlo y pues volviendo al tema volvemos a hablar de idealizar personajes y... Como que eso no es un rollo del ser humano, ¿no? Tendemos a idealizar las cosas, unos idealizan a su pareja, otros idealizan el porfiriato, güey, otros idealizan... Otros tienen sueños fantasiosos con los imperios extranjeros, dato curioso, antes de iniciar el podcast, güey, me salió publicidad del segundo imperio Un perfil llamado Maximiliano Las Públicas Güey, yo no sé qué onda con Facebook, güey, que me está arrojando un chingo de spam y de videos de libertarios, güey O sea, es como... ¿Sabes con qué me está bombardeando últimamente los anuncios de Facebook? Con juegos pedorros de Steam, güey El otro ya me salió un anuncio de un juego del papa, güey Que según él es un juego que está ambientado, no me acuerdo en qué papado, de un papa de la edad media Y básicamente eres el papa, güey, tienes que... Como un simulador, ¿no? Algo así, pero tienes que descomulgar gente y traicionar gente para expandir la mecánica Se escucha interesante, ya lo he traído en la lista de deseos, güey Pero fuera de ese, luego me salen pinches juegos todos pedorros Oye, güey, está chido Ese juego es perfecto para un maestro nuestro Así es Sobre todo Pues bueno, vayamos comenzando El primer mito, bueno, la primera persona de la que vamos a hablar Es alguien muy conocido Miguel Hidalgo Costilla Fue un insurgente y sacerdote mexicano Que nació el 8 de mayo de 1753 En la hacienda de San Diego de Corralejo, Péjamo, Guarajuato Cursó sus estudios en el colegio de San Nicolás en Valladolid Lo que hoy en día es Morelia Del cual hasta inclusive llegó a ser rector En 1778 fue ordenado sacerdote Y en 1803 se hizo cargo de la parroquia de Dolores y Drago De Dolores y Guanajuato Porque todavía no se llamaba Dolores y Drago Pendejo yo Se preocupó por mejorar las condiciones de sus feligreses Casi todos los indígenas Enseñándoles a cultivar viñedos La cría de abejas Y a dirigir pequeñas industrias de losa y ladrillos En 1809 se unió a la sociedad secreta formada en Valladolid Cuyo fin era reunir un congreso para gobernar la nueva España En nombre del rey Fernando VII Preso de Napoleón Y en su caso obtener la independencia del país Descubiertos toda la conspiración La insurrección se trasladó a Querétaro Donde se reunió con Ignacio Allende Y al 17 de septiembre de 1810 Llevando como estandarte a la Virgen de Guadalupe Lanzó el llamado Grito de Dolores Que pues es el inicio de nuestra independencia Y acompañado de Allende Consiguió reunir un ejército formado por más de 40.000 personas Tomaron Guanajuato y Guadalajara Pero pues no llegaron a ocupar la Ciudad de México Por esa historia Pues rara Que fue en el Monte de las Cruces Que ganan la batalla del Monte de las Cruces Y ya tienen VI libre Para irse a la Ciudad de México Y Dalgo se culea y dice No güey, no vamos Y Allende se empera ¿Cómo no vamos a ir güey? Está libre la Ciudad de México Dale, culo, dale, culo Culo si no, ¿no? Culo si no, tomamos la Ciudad de México Ajá, y Hidalgo como comandante Se niega Y pues eso rompe la relación de Hidalgo con Allende Y Allende como morra cagada Dice, ¿sabes qué? Haz lo que quieras Haz lo que quieras Yo me voy Pues sí El 11 de enero de 1811 Hidalgo fue derrotado Cerca de Guadalajara Por las fuerzas realistas Escapó hacia el norte Pero fue capturado Y condenado a muerte Su cabeza Junto a la de Allende Y a la de otros insurgentes Se exhibió como escarmiento En la Londiga de Granaditas De Guanajuato Esa es la Un poquito la historia resumida De Hidalgo Pero pues ¿Qué tiene Hidalgo Para estar en esta lista? Bueno Tiene un chingo de cosas De los mitos Sí Tiene un chingo de mitos Güey Pero Nos vamos a enfocar en uno En uno muy específico A ver Durante años Se nos enseñó a ubicar A los héroes nacionales Con su determinada imagen Ajá La mayoría de los casos Corresponden a su descripción En la vida real Salvo algunas excepciones Donde se modifican ligeramente Donde se modifican ligeramente Los rasgos físicos Para hacerlos más activos Eso es algo normal En tiempos de Pinturas de los virreyes Por ejemplo ¿Cómo se llamaba El rey de España este Que era hijo de Puros primos ¿Quién este de Carlos II? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? El último El último El que no dejó descendencia Carlos II Sí creo que fue Carlos II Bueno pues el güey Se supone que estaba de la verga Pero lo pintan Diferente Para que no se vayan Dato Dato aquí No es realmente No cojan ente primos Pero te voy a decir Creo que hay un meme No me acuerdo ahorita No lo leí O sea No era académico Pero era como Con paralelismo Que ponían Te ponen la Gaceta de Madrid Donde explica Cómo nació el príncipe Creo que era Felipe No creo que Felipe El punto es de que Creo que era Felipe II Ya me acuerdo Este Te pone así como que Cachetón No creo que Qué chingada madre Le ponen al niño güey Y le ponen la descripción Del embajador de Francia Y le dice literalmente Que estaba mal deformado Y a la chingada güey Es como el meme Que decía Cuando los Habsburgos Cogen entre sí Y ponen a Dios Un especial Sí Así es que Literalmente La casa de los Habsburgos Cogían entre primos Y ahí Para no compartir La corona Con otras casas O sea Era como que En ese tiempo Era como de que Güey ¿Sabes qué? Era buena idea Que entre nosotros Coger entre nosotros Empecemos a relacionar Así como A cochar Y pues no pasa nada O sea Queda entre familia No hay pedo Luego sale este Entre familia No salen los males Y pues al final De todas las cruces De incesto Pues se fueron Acentuando sus defectos Genéticos Hasta que el último güey Ya no podía Ni masticar Porque tenía Los labios Todos torcidos Pero Las famosas Barbillas De los Áustrias Que pinche barbilla Pero bueno En el caso De nuestro viejito Canoso Padre de la patria Esto es un poco Más complejo Ya que Estás diciendo Alberto Que él Hacía incesto No, no, no La audiencia Lo está escuchando Alberto Está diciendo No, no, no Pero posiblemente Lo hiciera Porque no se sabía No se sabe A ciencia cierta Cómo lucía En realidad Miguel Hidalgo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para entender esto Tenemos que tener en cuenta Que era el siglo XIX No había cámaras Mucho menos Videograbadoras Y la única manera De retratarte Era que algún artista Pintara En un cuadro Te pintara En un cuadro Al óleo Sin embargo Esto estaba Exacto Ahí estoy Estaba reservado Para la gente De las más altas clases O sea Tenías que tener Mucho dinero Y tienes que ser Algo muy acomodado Con un puesto Pesado Para que alguien Te hiciera un retrato Al óleo Entonces Hidalgo Al ser un simple Cura terrenal De una parroquia En un pueblito De Guanajuato Pues quién Chingados Le iba a querer Estar haciendo Una pintura Además de esto Cuando estalló La guerra De independencia El gobierno De la nueva España Hizo todo lo posible Por censurar La figura de Hidalgo Y sus ideas La censura Llegó al punto En que Si en una conversación Casual Hablabas de él Y te escuchaba Un soldado Pues básicamente Viviste una vida buena Porque de ahí No le ibas a salir Es como el meme Que diciendo Viviste una buena vida Y te ponen Pero apenas tengo 10 años Dije buena No larga Así es Entonces Si no tenemos Un retrato de Hidalgo Quién verga Es el que Saben las imágenes Que todos conocemos Es una pregunta Que todos nos haríamos Después de conocer Esa historia Sí Pues bueno Todo esto Se remonta A la época Del imperio de Maximiliano Como Maximiliano Había usurpado el poder Y tenía cero apoyo Por parte de la población Él buscaba legitimidad Como gobernante Entonces Una estrategia que usó Fue la de crear Símbolos patrios Afines a la monarquía Así que en 1865 Para celebrar Los 55 años Del inicio de la independencia Mandó al pintor oficial De la corona A Guanajuato Con la misión De preguntar a la gente Por la apariencia De Hidalgo Pero pues Había un pequeño problema Y es que Habían pasado 55 años Desde el inicio De la independencia Y estamos hablando De una época En donde Llegar a los 30 Era un pedo Y si llegabas A los 40 Ya eras considerado Una persona vieja Anciano Entonces Ya habían pasado 55 años Ya nadie estaba vivo Entonces El pintor se encuentra Con el problema De que aquí en verga Le voy a preguntar Así es Pues bueno Dicen las malas lenguas Que Ante la dificultad De encontrar la información El pintor de la corona Acudió A un amigo suyo Que era Un botánico alemán A quien le dio Un traje de cura Y prácticamente Le dijo Hoy vas a ser Miguel Hidalgo Y ese es el retrato Que hoy conocemos Creo que hay una Una teoría De que Bueno En Chapultepec Se conserva Una pequeña estatuita Ahorita vamos a ver eso Ahorita vamos a ver eso Ahorita vamos a ver eso Pues bueno Actualmente Se conocen Dos posibles imágenes Que son las más fieles De Hidalgo Una de ellas Está hecha por Claudio Linati Que muestra A un Hidalgo moreno Con melena blanca Y abundante Vestido de cura Pero No hay pruebas Históricas Que avalen Que en realidad Sea Miguel Hidalgo O sea Es una pintura Que hizo para una Una Un libro De trajes Militares De México O algo así No me preguntes Por qué hacían Este tipo de libros Pero Es Es una Compilación O sea Es una compilación Bueno La segunda La segunda imagen Es la que menciona Paulino Que es una Estatuilla O sea No es una pintura Es una estatuilla La cual tiene la particularidad De que según las fuentes Es el único retrato Que se le hizo A Miguel Hidalgo En vida La figura Se le hizo Tras ganar La batalla Del Cerro de los Cruces De la que estábamos Hablando hace rato Y Es atribuida A Clemente Terrazas Esta estatuilla Muestra A un hombre moreno De nariz Ganchuda Y el rostro Lleno de arrugas El cual Lleva un sombrero De copa Traje Y botas De montar Son Básicamente Parece Pues por no decir Un vagabundo Bien vestido Porque trae su pelo Blanco Y es un moreno Y creo que está Sosteniendo como que Una velita O una taza de café No sé qué mierda Pero pues Ese Es la estatuilla Que según Se dice Es la única imagen Que se tiene De Hidalgo En vida No se sabe Era Era algo como que No muy común Para la época Si Esa que chingados Iba a querer estar Pintando a un cura De un pueblo Escondido A mitad de Guanajuato Un dato curioso La intendencia De Guanajuato Era una de las más Ricas De la Nueva España Nada más Para que Vean Vean Este Cuando Lean un poco Acerca de la Pues Del proceso De independencia La primera parte Para entender Por qué Hidalgo Va a la Rica ciudad de Guanajuato Así es Pues bueno Existe una descripción De Hidalgo Que es escrita Que da Lucas Alamán En su libro Historia de México Que describe Hidalgo como Cito De mediana De mediana estatura Cargado de espaldas De color moreno Y ojos verde vivos La cabeza algo caída Sobre el pecho Bastante cano Y calvo Como que pasaba Ya de los 60 años Pero vigoroso Aunque no activo Y pronto En sus movimientos Poco alineado En su traje Y no usaba Otro Que el que acostumbraban Los curas De pequeños pueblos O sea básicamente Alamán lo describía Como un viejito O sea todos coinciden En que estaba calvo En que ya estaba ruco Pues vestía De una u otra forma Como Como vestía En los curas Así De lugares pequeños O sea parece ser Que es lo único Que en lo que están Coincidiendo Así es Es curioso Porque no mencionan El color O sea bueno No era Me imagino Aspecto relevante Pero En la época Sí El color De su piel Pues todos mencionan Que era moreno Alamán nada más No 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 también En las imágenes Es moreno Ah sí Pero me refiero En el testimonio Ajá O sea le ponen El testimonio Ajá Pero o sea Ponen test morena Con el fin O sea Pero ponen Entonces con el fin De que se identifiquen Al final con la población En general Ajá También Obviamente Obviamente La tínica de branqueo Es una de las cosas Que más se ha empleado En la historia nacional Era Era el Televisa Del siglo Del siglo XIX Así es Así es Oye pero por ejemplo Este ¿Cómo se llama? Hidalgo Morelos Morelos Ah Morelos Era Ah Morelos Sí fue retratado en vida Pero de que color O sea Su test era Morena 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 verdad O sea Los únicos Los únicos tres personajes De la independencia Que fueron retratados en vida Fueron Morelos Allende Y la corregidora Ok ok Son los únicos Es lo que Se me pasó a poner Pero bueno Este Entonces esto es lo que Tenemos O sabemos Sobre Miguel Hidalgo Eh Algún comentario De esto Está Está cabrón Porque Por ejemplo Ya el El hecho de que Te lo Te lo Blanqueen Pon tú que fue Sin intenciones Porque pues tú te podrías Imaginar que en la corte De Maximiliano Pues había Mucha gente Pues de test clara ¿No? Sí bueno Pero ya en el imaginario El hecho de que Le quiten lo Lo moreno Tiene también Yo creo que un poco Que ver A final de cuentas Con que le quiten La base popular Porque pues Prácticamente la independencia Fue un movimiento De O sea al menos Con Hidalgo La parte que Lleva Hidalgo Pues fue de base popular Predominantemente Campesinos Gente morena Campesinos Reos que sacaba De las cárceles Porque Hidalgo tenía La Puede decirlo La maña De liberar Reos que estaban En las cárceles Porque muchos De los reos Que estaban ahí Eh Su delito Era ser pobre Entonces Él los liberaba Y algunos Se unían a su ejército Y otros se largaban O sea Pero bueno Nada Yo digo De que Bueno En torno a la imagen Porque es importante Porque era importante Retetar la imagen Al final Es más fácil Eh Y estos se ven Como otras figuras A lo largo De la historia Es más fácil Tener una imagen De ese personaje Porque para la población Para la manera colectiva Es más fácil Recordar la imagen Que A veces A veces El nombre De un personaje Porque al final La imagen Te hace sentir Identificado Con ese personaje Hay un sentido En sí Que busca Retratar a Hidalgo Al final Es como Nos decía Víctor Hugo ¿No se acuerdan Las primeras clases Que nos dio? Que decía Al final La historia busca Generar cohesión social Es lo que buscaba El imperio Al final Una cohesión Si bien Lo hace Maximiliano Igual Por la parte Política Aliándose Con liberal Conservador O O de Cuanta Maña Maña Fue un político Mexicano De esa época Para dar cohesión Obviamente La historia Igual O en este caso El uso De Hidalgo Y de estos Héroes nacionales Tienen un sentido Al fin Tiene un sentido Puede ser Bien parecido No para la época Creo que eso Sí relevante Para mí Para mí Creo Creo que sí Y no Tal vez Donde debemos poner El 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 punto Es de que Sí Tal vez Pudo llegar a ser así Yo no lo creo Nunca lo sabremos A menos de que Alguien de la audiencia En una máquina del tiempo Y nos invite con él A ir a la época Y viaje A 1899 Ajá Y veamos a Hidalgo De esa época Y le tomamos una foto Y la subimos en el complemento En el complemento fotográfico Pero pues Bueno No sería extraño Que dentro de unos años A lo mejor En algún archivo Perdido En algún lugar Fíjate Es lo que estaba pensando Alguna imagen Algún dibujo Fíjate Sí fíjate Es lo que igual Me puse a pensar Diga Lo mejor puede estar En algún archivo Tal vez Dijeron Pues dijo El pinche calleja Que era el jefe De las fuerzas realistas Oye cabrón Hazme una pinche Litografía De este vato Ajá De se busca ¿No? O sea De se busca Ajá Yo igual estaría pensando eso Algo de De tener una imagen Los españoles Para decir Este güey es Miguel Hidalgo Y si lo vemos Pues agarren Exacto Pero o sea El punto es de que A lo mejor lo hubo Pero puede estar perdido Entre los montones De Agen O ya se lo comieron Las chinches O a lo mejor Están en el archivo De Indias O a lo mejor Es parte de un archivo Secreto del gobierno Que no quieren Que sepamos la verdad Ya lo veré Cuando sea O a lo mejor Es parte de algún Archivo privado Sí igual Lo más seguro Lo más seguro Es que esté en un archivo Privado Ese es el problema Bueno si alguien Sabrá el paradero De alguno de estos documentos Lo puede dejar En los comentarios Y nosotros Lo haremos llegar A las autoridades Correspondientes De archivo Para que se lo chine Ya ven No sienten No sienten No sienten Pues bueno Continuamos Este Si ven que de repente Paramos Es porque Estamos haciendo Una prueba de grabación Con Zoom Porque Zoom A parecer Si nos deja Poner bien los cuadros Como debería de ser Entonces Gajes del oficio Bueno Sigamos hablando El segundo mito No nos vamos a ir Tan lejos De En el espacio Tiempo De lo que Estábamos hablando De Miguel Hidalgo Ahora vamos a hablar De la toma De la Alhóndiga De Granaditas La cual Fue una acción Bélica Realizada en Guanajuato En el Virreinato En el Virreinato De la Nueva España En el Entonces Virreinato El 28 de septiembre De 1810 12 días Dos semanas Después de que Del grito De dolores Entre los soldados Realistas De la provincia Y los insurgentes Comandados por Miguel Hidalgo E Ignacio Yenne El favor Refugiado Deseaban Rendirse Los militares Al servicio Del Virrey Continuaron la lucha Hasta que Los insurgentes Lograron entrar Para después Masacrar No solamente A la escasa guardia Que lo defendía Sino también A las numerosas Familias De los civiles Refugiadas En él Muchos historiadores Consideran Que este enfrentamiento Más que un motín O masacre De civiles Que es más Un motín Que un Que O una masacre Que una batalla Si Porque pues según No hubo una condición De igualdad Entre ambos Es que Bueno pero la audiencia Que nos está escuchando Hidalgo Literalmente llega Con una pinche turba Wey Una pinche turba Indisciplinada Y en No eran soldados Eran campesinos Y obviamente Teniendo la población Blanca De la época Que puta O sea A la gente Que vive bien Wey Al pinche intendente Ahí Era obvio Era Era como una Era como una película De esta Que salió hace poquito Que recibió bastante hate ¿Cómo se llamaba? Nuevo Orden Nuevo Orden ¿Cuál? Nuevo Orden Wey Era como Se hace cuenta Que era La personificación De la peli De Nuevo Orden Pero versión Independencias Siglo XIX Miedo de los blancos Fíjate que Fíjate que parece Literal Era eso Como que un proceso Único del centro Pero en Yucatán Igual pasa Con la vieja de castas Aquí es peor Aquí es peor Aquí se hicieron Políticas En ese sentido Y estrategias Del miedo Luego les hablaré Un poco En otro En otro momento Les hablaré Un poco De Clasista Y jacista Pues bueno Regresando al tema En esta batalla Se nos enseña La historia De Juan José De los Reyes Martínez Quien era un minero De San Miguel de Allende Que se unió A los insurgentes Del cura Hidalgo De A fin de luchar Por la independencia De la Nueva España Juan Era un hombre mestizo De pelo lacio Y negro Ojos rasgados Fuerte y valiente Sin embargo Juan No pasó a la historia Por su nombre Sino por su apodo Uno que probablemente No suena más Se le llamó El Pipila Exacto ¿Por qué Pipila? Aquí venga Aquí viene Aquí viene la explicación Esto se debe A que su piel Era parecida A la del plumaje Del guajolote Y a la hembra De los guajolotes Se les llamaba así Pipila O sea que lo Lo albureaban Básicamente O sea que al vato Le hacían la ¿Cómo se llama? Lo bajoneaban con eso Mira que el mexicano Desde cuando le gusta Estar así Engrosándola A huevo Sí a huevo Los compas Del siglo XIX Pues bueno Juan Era un hombre mestizo De pelo lacio Y negro Ojos rasgados Pendejo estoy leyendo El mismo El mismo El mismo párrafo Este El Pipila Acompañó al ejército De Hidalgo Y Allende Desde San Miguel El Grande Hasta Guanajuato Donde los españoles Ya vencidos Se trincheraron En la lóndiga De granaditas Donde se resguardaban Granos y semillas La única manera De lograr Una victoria militar Era tomar La lóndiga Al ser La lóndiga Una construcción Muy grande Y alta De muros anchos La única manera De entrar Era por la puerta Principal La cual Por obvias razones Estaba cerrada Entonces Obviamente No iba a estar abierta Exacto Entonces Al encontrarse En la situación Donde los soldados Los españoles Estaban en el techo De la lóndiga Y los insurgentes Y los insurgentes Abajo Tratando de entrar Era una lluvia De balas Era un campo De batalla Con una lluvia De balas Que no tenía manera De acabar Porque estaban Estancados Porque los españoles No podían bajar Y los insurgentes No podían avanzar O sea Estaban ahí Atascados Pues bueno Hidalgo Que pendejo No era Le dice al Pipila Según la historia Pipila La patria Necesita de tu valor ¿Te atreverás A prender fuego A la puerta De la lóndiga? Simón Y el Pipila Dijo Simón Así que el Pipila Se puso una gran Loza de cantera Sobre la espalda Para cubrirse De las balas Y con ella Se fue arrastrando Pecho tierra Hacia la entrada De la lóndiga En una mano Llevaba una antorcha Y en la otra Aceite El cual Untó en el portón Con el que Inmediatamente Incendió La puerta Y permitió Al ejército Insurgente Entrar a la lóndiga Aquí hay dos cosas Uno ¿Por qué chingados Hidalgo dice La patria? ¿Qué patria? No hay No hay un país Río Que el discurso Es posterior Ajá Fíjate que Fíjate que de hecho O sea Como tal Si analizamos El discurso O sea Los discursos De diferentes personajes De la época Independiente De la vida Independiente Realmente Como tal Patria Lo vas a encontrar Ya al final Con Bueno En la segunda etapa Lo vas a encontrar Con Morelos Pero porque Morelos tenía Otra visión De nación A la lóndiga Totalmente De hecho El que le da Forma Al movimiento Independentista Es Morelos Así es Es correcto El Morelos es el que le pone Forma El que le pone Un propósito Le da su forma Le da su forma Porque La forma de Morelos No va a quedar Ah obvio O sea Primeramente no va a quedar Obvio 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 Pero pues Formó la base De lo que al final Terminó siendo Pero bueno Vaya Pasó a ser más Que una turba Si Exacto Entonces ella Como que formalizó El El ejército Lo organizó Ajá El punto final De la causa Ajá La palabra clave De lo que hizo Morelos Fue organizar Ajá Exacto Exacto Pues bueno Lucas Alamán Como le encantaba Estar mamando Y era Le encantaba Estar mamando En la época De la reforma También Tenía que venir A negarnos La historia Del Pipila En 1849 Según Se supone Que la historia Del Pipila La da Bueno uno de los Que están a favor De que el Pipila Existió Es Carlos María De Bustamante Entonces En 1849 Un año antes Un año después De la muerte De Bustamante Perdón A quien aún en vida Le decían Loco Y mi toma O sea ya Un poquito Este Lucas Alamán Le dice Que no Porque según Lucas Alamán Dice Cito Esta relación Es del todo Falsa Pues el cura Hidalgo Habiendo permanecido En el cuartel De caballería En el extremo Opuesto De la ciudad No podía Dar orden Alguna El nombre De Pipila Es enteramente Es enteramente desconocido En Guanajuato O sea Alamán Dice que Miguel Hidalgo No estaba ahí No estaba En la lóniga De Granaditas Estaba del otro lado De la ciudad Entonces No pudo dar la orden Le diciendo O sea muy chingón Tu historia Oficialista Pero no cuadran Los datos Ajá Y aparte El nombre de Pipila Es enteramente desconocido En Guanajuato O sea nadie Conoce al Pipila En Guanajuato Según Alamán Y de hecho se sabe O se dice Que como tal El nombre de Del Pipila Este de ¿Cómo se cual era? Juan José de los Reyes Martínez No existe En ningún registro Parroquial Ajá Que eran los registros Civiles de aquella época Entonces no hay nadie Que se haya llamado así O que se Del que se tenga registro Ajá Oye pero no será que Ocurra como en estos casos Que era muy particular Que era una persona Llegada de otra De otro lugar O sea ya ves que Hay gente que luego se mudaba Pues según se supone Que él nace en San Miguel Es que ahí hay un punto Él nace ahí Ahí hay un punto Con las fuentes O sea dices Es que no aparece como tal Pero pues vamos a ponernos Los pinches registros Parroquiales A pesar de que son Los más precisos En las fuentes documentales De la época Pueden fallar Pueden haber fallas Y por una diversidad De cuestiones No se acuerdan Que lo veíamos Con el doctor Pedro Miranda Puede ser que los pinches Registros Estén en otra parroquia Que están hasta Acá está la chingada Ajá exacto Y rastrearlo Es un dolor de cabeza Es difícil Y o sea Y es O sea Es atribuido O sea y aparte Pon tú que estén Bien registrados O sea que esté ahí Hay un documento Que dice que Juan José de los Reyes El pípila Existió Ajá O sea da fe De que el vato nació Pero tú no sabes Si después Años después Un vato dijo Ah mira que un chingo De documentos Voy a moverlos de lugar Y se le traspapela Mira O se le pierden O se le mojan Y dijo Ay cabrón Pues para que nadie Se dé cuenta Bueno los pongo aquí Atrasito donde nadie Los vea la chingada Y aquí no pasó nada Así es Y ahí Y ahí se te pierde Información Y ya fue Y ya fue Pues mira Vamos a analizar ahorita Algo interesante Que encontró Un historiador Que pendejo yo No le puse el nombre Solamente le puse Los apellidos Se apellidaba López Méndez Él encuentra Un acta Un acta En el que Les voy a leer Lo que dice el acta Cito Estado de Guanajuato Año de 1926 No entiendo Por qué 1926 Pero 1926 Ajá Vale 50 centavos En nombre De la República De México Y como juez Del estado civil De este lugar Hago saber Que La presente Vieren Y certifico Ser cierto Que en el libro Número 3 Del registro civil Que es a mi cargo En la foja 274 Se encuentra sentada Una acta Del tenor siguiente En la ciudad De Allende El domingo 26 de julio De 1863 Ante mi El juez Del estado civil A las 11 de la mañana Presente Miguel Martínez Originario Y vecino De esta Casado Casado Obrajero De 75 años Dijo Que ayer Falleció De un dolor Cónico Cólico Juan José Martínez De 81 años Hijo de Pedro Martínez Y de María Rufina Amaro Difuntos Que el finado Fue el que incendió La puerta Del castillo De Granaditas En Guanajuato En el año De la independencia En 1810 A quien le decía El pípido A quien le decía El pípido En cumplimiento De la ley Se registró Este acto Siendo testigos Manuel Pérez Y Antonio López De esta El primero De 46 años Y el segundo Soltero De 26 Que no les tocan Las generales De la ley Con el finado Con lo que terminó Esta acta Que se leyó Al interesado Y el testigo Que manifestaron Estar conformes No firmando Por haber expuesto No saber Haciéndolo conmigo El de asistencia Doy fe Es copia sacada De su original A solicitud Del señor Leopoldo De Samaniego Allende A 8 de febrero De 1926 Ok Básicamente Un cabrón Fue Sacó el acta Y la transcribió Entonces Aquí viene la pregunta ¿Será este güey Miguel Martínez De 75 años Algún familiar Del pípila? Porque Coinciden los nombres Además Se supone Que Se dice Que José Martínez De esta acta Muere a los 81 años En 1863 Entonces Se puede deducir Que nace En 1782 Y que en el año De la independencia Cuando Pasa lo de la lóndiga Tenía 28 años Y pues Era un minero Por lo cual Se podría decir Que tenía La No era un morrito Ya era un adulto Física Tal vez Para poder hacerlo Y aparte Era un minero Entonces Este El historiador Este López Méndez Dice que Por la Por la edad Que tenía Y por el hecho De que era minero Era diestro En el uso Del testudo Ahorita vamos a ver Que es eso O sea La losa En forma de concha De tortuga Que se puso En la espalda De un viejo Diccionario militar López Méndez Deriva esta aceptación De testudo Cito Arma O máquina Bélica A manera de concha De galapago Con que se cubría A los soldados Para arrimarse A las murallas Y defender De las armas O rajadizas O sea El testudo Básicamente Es algo Que te pones En la espalda Para que no Te estén lanzando Cosas Entonces Por eso es que dice Tenía Era diestro Para usar el testudo O sea Tenía Habilidad Entonces Tenemos Esta duda Existió O no Existió Porque si Si tomamos en cuenta Que es un minero Un indígena Un minero No está Lo suficientemente Mamado Para cargar Un troncho De roca Que máximo Tuvo que Tener Esta Un grosor Así Porque para Que las balas No lo traspasen Tenía que ser Grososa Madre Y aparte También se dice Que por el material O sea El tipo de madera En la que estaba Hecha la puerta Este cabrón Tuvo que estar Mínimo Una o dos horas Con la antorcha Ahí Para que se le Prendiera fuego Porque era un tipo De madera Que no se incendia Fócilmente Entonces De ahí nace Esta teoría De que a lo mejor El pipi La no existió Como la derribaron Entonces la puerta O es que también Te lleva otras preguntas Ajá Entonces como derribaron La puerta Si O sea O sea Bueno te da Puede ser Puede ser Que se hayan quemado La puerta Pero que no haya sido De la manera En la que dicen Que con el pipi La que fue La quemó Ajá O sea Al final Pudo haber pasado Pues esa cuestión O sea Mira O sea Al final Yo lo siento Más como Tal vez existió Esa persona Tal vez lo hizo Güey Pero tal vez Es puta Ni llegó A la mitad Del camino Y se lo chingaron Ajá O lo bajaron Y le hicieron Un mártir Aparte Una cosa Que yo me estaba Dando cuenta Cuando se nos enseña La historia Del pipila Nos dicen Que el güey Iba como En cunclillas O sea Iba como Que en pie Pero iba así Entonces Así No tiene sentido Que se haya podido Cubrir bien Porque Tendría que el huevo Irse como que 90 grados Algo así Pero el hecho De que aquí lo mencioné Como que iba pecho tierra Ajá Ahí sí ya tiene Un poco más de sentido Porque yendo pecho tierra O sea Puede ser que te den Un disparo en la pierna Pero un disparo en la pierna No te va a parar Como te pudiera parar Un disparo en el pecho Entonces ahí ya tiene Un poquito más sentido De que haya podido ir Y el hecho de que Como iba pecho tierra Me imagino que era Supongo yo Es un poco más fácil Mover la piedra Pero de todas maneras Sigue siendo un poco Improbable que una indígena Estuviera lo suficientemente Mamado Y tuviera lo suficiente Fuerza Como para cargar Una piedra Y aparte Si ustedes ven Una imagen De la alóndiga de granaditas Desde el lugar De donde parte Hasta la puerta No es un No es No es un trayecto pequeño O sea Son mínimos No es la vuelta No es la tienda Del esquí Ajá Son más de 50 metros Y irse pecho tierra De por si ya cansa De vez en cuando Moverte pecho tierra Con una loza en la espalda Tan gruesa Como para que no le pasen Las balas Y con una torcha Y aceite en la mano Irte moviendo así En pecho tierra Por 50 metros Es algo que pues Está muy Algo como que Muy improbable O sea Es como que al final Te deja O sea O sea Por más fuentes Que tengas Por más que lo quieras Legitimar Es muy poco probable Al momento de Al momento de evidenciar La La evidencia material O sea O sea Y es como que Te pones a pensar Con las diferentes Interrogantes O sea Llegó a pasar Se supone aparte Que se lo amarraron Se supone que se lo amarró ¿No? Güey ¿Cómo vas por la vida? O sea No puedes tener a huevo La El aceite La torcha Y aparte La piedra O sea Pero En algún En algún momento En algún momento Igual le pudieron Haber roto El aceite O sea Como lo queramos ver Pues bueno Ajá Aparte Puede ser que Llevaran aceite Porque De cuando Más o menos Son las bombas Molotov Porque puede ser Que hayan llevado Aceite Para hacer una bomba Molotov Bueno Es más que un cabrón Que se lo haya cogido Ajá Y aparte Ten en cuenta Que el uso del aceite Era medianamente común En aquella época Por los quinqués Por las lámpagas O sea A lo mejor A lo mejor Ya es como que Tenían a huevo ahí Planificado Para quemar O sea Pero No necesariamente Tiene que ser La técnica adecuada De la bomba Molotov Pero pues Imagino que Se habrán sido inteligentes Oye Bueno La bomba Molotov Se hace con gasolina ¿No? Si es con gasolina Bueno Si Bueno Es gasolina Y un trato Con alcohol Es gasolina Y un trato Hay personas Y ciertos grupos Terroristas Le meten otras cosas Para que sea más potente Pero Esa es otra historia Para otro podcast Así es Yo como recuerdo Es una bomba Los topes Si Es Es una botella ¿No? Ajá Es una botella de cristal Eh Con gasolina dentro O alcohol Es un defecto Con un trapito En la En ¿Cómo se llama? En la boca de la botella Que ese trapito Tiene alcohol Y eso es lo que Prenden Para que uno El trapo Se mantenga Prendido Cuando lo lances Y cuando cae Pues La gasolina Hace que incendia Porque la bomba Molotov como tal No es una bomba Que te haga salir volando Te incendia Te incendia Es una bomba incendiaria Hace que El cuerpo El que se lo avienta Se impregne De todo Ajá De toda la gasolina El alcohol Normalmente Las bombas Molotov Se usan Para quemar cosas Entonces Probablemente Alguien Se le ocurrió Hacer una bomba Molotov Para lanzar O pudo Esto pudo haber pasado Que alguien haya hecho Una especie De bomba Molotov Y la lanzó Contra la puerta Pero Esto es probable Esa teoría Ah o sea Bueno Ahí para gustos Y colores De la audiencia Pero Siendo honestos Pensando como historiador Bueno futuro historiador Porque Es todavía una expresión Muy fuerte Para mi persona Este O sea Realmente Al final Es muy fantasioso Es Muy poco probable Tal vez Tal vez Pero Yo al menos En mi Experiencia personal Yo diría Que no O sea Tal vez Lo que creo Es que a lo mejor El Pipilas usó Como una forma O sea Si te pones a verlo Una forma De representar A todo un pueblo Por ejemplo Sí Lo más seguro Ajá Porque Nadie quita Que a lo mejor Fue un sector minero Indígena El que participó En la destrucción De la puerta O en el de la alóndiga En primera línea De fuego Entonces ¿Cómo le haces? Porque no puedes O sea No puedes Vanagloriar A todos A todos Y a cada uno De esas De las personas Que participaron ¿Qué haces? Te inventas Un símbolo Que englobe A todos ellos Alberto De casualidad ¿Sabes quién pinta Al Pipila O quién lo representa? ¿Son los murales De Diego Rivera De casualidad? La primera Representación Del Pipila Que se tiene O la primera vez Que se menciona Es este Por Bustamante Bustamante Es el primero Carlos María De Bustamante Es el primero Que lo menciona Sí, sí, sí Entonces pues De nuevo Tendríamos que volver Al caso de Hidalgo Si Hidalgo Que era un cura No tenía retrato Un minero Muchísimo Menos Entonces Ahí sí El Pipila Está sacado Del culo De alguien A lo que iba Era que Por ejemplo Los diferentes Morales De Diego Rivera Bueno Todos estos artistas Del siglo XX De mediados Ya para el siglo XX Generan Todos estos tipos De morales Y obviamente Estos tipos de morales Tienen un discurso Tal de sí Como dice Paulino El Pipila Al final Representa un sector Que luchó En este caso Es el discurso De la gente oprimida Lucha contra La gente que oprime Entonces al final Es un discurso Que podemos hacer Es un personaje Que engloba Engloba Al final Ciertos discursos O ciertas cuestiones Ahí Es como que Que legitimiza Que el pueblo Fue el que Que hizo la independencia Hasta cierto punto Es verdad Porque un chingo De matices Que hay que ver Un chingo Y un verguero De matices Y déjate No es así Gratuito Porque la minería En esa zona Pues Es un sector Y en general México En ese tiempo Era un sector Muy importante Entonces Decir que Una persona Que viene De este sector Altamente importante Y que tenía Se sabía Tratos pues No muy Gratos No muy favorables No muy favorables Con los trabajadores Que en general Ningún trabajo Los tenía Pero pues El minero Era peor Porque pues Era en condiciones Masculeras O sea Que una persona Que venía De ese estrato Que conocía Ese ambiente Se sumara A la causa Bueno pues Está hablando También De esta idea De esta unidad O sea Estos son Trabajadores Del sector Minero Indios Del sector Minero Que están Sumándose A la lucha Y lo mandas Como mensaje Si al final O sea Es esto Es esto Lo que busca Al final La imagen Bueno El personaje Del Pipila Al final Es una representación Colectiva De un grupo De un grupo En específico Ajá O sea Si se dan una vuelta Por el video Que les estaba Recomentando Yoshi En el inicio Sobre el coloquio Que hicimos En el que yo Justamente Toco este tema De la historia Oficial Ahí hablamos De que Como tal La idea De la historia Oficial Es una Crear un Cuento Que te cause Unidad Que te cause Este Como que un sentimiento De que Yo también Lo puedo hacer De que si alguien Que era un minero Que nadie conocía Se convirtió En un héroe Nacional Porque permitió A los insurgentes Pasar A la unidad Entonces Porque yo no Y es un poco El caso Que pasa también Con Juárez Si Juárez Un indígena De Oaxaca Llegó a ser Presidente de México Porque yo no Que sabemos Al final Que pedo Con lo que pasó Con Juárez Y su pedo Del indigenismo Que como tal No es como Que le haya sido Alguien que haya Abandonado a los indígenas Sino que Juárez Nunca fue por ahí Por la vida Diciendo Yo soy indígena O sea Juárez No Juárez se trató A sí mismo Como un ser humano Normal y corriente Nunca se puso Muy en línea Con el espíritu De la época Nunca se puso Por encima de nada Por el simple hecho De decir Yo soy indígena O sea Si lo quieren ver Ahora dentro De sus acciones Pueden leer La ley De desamortización De bienes De bienes De corporaciones Van a ver Todo Toda esa ley Afectó Bueno que si bien Era Bueno que dice Una parte de la historiografía Que era para la iglesia Pero no hay duda Que se chingó A las tierras comunales De los indígenas Así que ese discurso Realmente Ve las intenciones No es una persona Que Puto O sea Dicen Yo vengo De Oaxaca Y chingón No 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 Ese no era el punto De Juárez Juárez era una persona Ya con otros ideales Era una persona De su tiempo Ajá Ahora El hecho de que Digamos El hecho de que Digamos esto De Hidalgo De Pipila No es porque Seamos gente Pues como que De derecha No 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 Porque Hay Hay una tendencia Últimamente A Negar Esta parte De la glorificación De los héroes Una glorificación Innecesaria Es una glorificación Innecesaria Pero hay una Hay como que Una tendencia A El hecho de que Tú niegues eso Te hace una persona Como que Más alta Más alta Ajá ¿Sabes qué? Paulino No tiene nada que ver Paulino te voy a decir Lo que me dijo Bueno lo que nos dijo Jaime Oliver Este Doctor Jaime Que nos dio la plática De Iturbide Y nos decía Ya sé que Si me escucha Alguien De su audiencia O de su familia Pensará que soy Un conservador Que soy de derecha Y no sé qué Exacto Pero no es así Soy un académico Soy un historiador Soy alguien que trabaja Con fuentes rigurosas Y al final Te encuentras esto En la historia No hay buenos y malos ¿Sabes cuándo lo vi? ¿Sabes cuándo lo empecé a ver? Por ejemplo Paco Inacio Taibo Me encanta como narra la historia Pero él tiene Este rollo de que A veces glorifica demasiado A los héroes A los procesos O sea demasiado Y se entiende Es un escritor Ajá Pero Hay una Hay un Un historiador Le dijo Es que Ah no Le dijo un historiador Que decía No es que mira Con Juárez hay que ver esto Con la ley De desamortización Esto Y el vato Paco Inacio Taibo Le respondió Es que tú parece Que pateas con la Finteas con la izquierda Pero pateas con la derecha Y el vato Y el historiador Se quedó así De que O sea no Es que Eso es lo que Nos muestra El análisis Ajá Exacto Que ya se haga Después un discurso Otro pedo Pero el análisis Histórico Te muestra Estas cosas Así es Así es Es lo bonito De investigar Es lo bonito De leer Que a veces Te das cuenta De que Hay algunas cosas Que no son así Pero no dices Güey Me están engañando Si no Estas en crisis Luego de que Güey Que pido Con lo que Sí Bueno Te pongo un ejemplo Ahí un poco personal O sea Por ejemplo Bueno Todas en la licenciatura Literalmente Todo lo que nos enseñaron Nos dimos cuenta Que era una vil mentira No se acuerdan De las clases De México Colonial Cada vez que salíamos De la clase Salíamos desilusionados Y con cara de Güey Todo lo que aprendí Siendo que fue una vil mamada Y una vil pérdida de tiempo Güey Güey Todo fue una basura Y es Entre más Maldita Maldita Y entre más lees Más trabajas en archivo Te das cuenta de muchas cosas Y al final terminas Como que matizando Muchos datos Te das cuenta de que Es Es agridulce Es agridulce Porque dices Bueno O sea No es lo que yo pensaba Pero ahora sé Que son seres Más cercanos a mí Porque son seres Que tuvieron sus Sus sombras Como cualquier persona Que no son ni ángeles Ni demonios Son personas Son personas Son personas De la época Son personas De la época A huevo Sí Algún día nos vamos a poner A hablar sobre las percepciones De la historia Porque en esta época Más que nada Está La historia se veía De dos maneras Como la historia De la teoría Del gran hombre Y la teoría Del ángel Ajá Sí La teoría del ángel De la historia Es un ángel Y una Es una fumada Totalmente Pero todo está Bueno Es una historia Maestra de vida Ajá Un día de esto Nos vamos a poner A hablar de eso Bueno Continuemos Durante la guerra México estadounidense En el siglo XIX El ejército Estadounidense Avanzó por todo El país Hasta que En septiembre De 1847 Llegó a la ciudad De México En aquel entonces La única línea De defensa De la capital Del país Era el ostentoso Castillo De Chapultepec El cual Era la sede Del colegio militar En esos tiempos Si los estadounidenses Tomaban el castillo Tendrían vía libre Para tomar La capital Del país Lo cual Militarmente Significaría Una derrota Porque básicamente En una guerra Cuando toman Tu capital Valió vergatón Es derrota O la gran mayoría De las veces Bueno A Napoleón No le salió tan bien Exacto Exacto Lo que te iba a decir Fíjate que Eso luego está cabrón Porque dices ¿Por qué aquí No sé? Bueno Tiene sus respuestas ¿No? Pero la comparación Aquí se rindieron Apenas tomaron Chapultepec Un poquito después Y con los franceses ¿No? Bueno Igual ahí se explica Por el tema De Federalismo Centralismo Y confederalismo Y hay que O sea En el contexto La unidad nacional Es una vil mamá La verdad Así es Pero bueno Como estábamos comentando El castillo de Chapultepec Era la sede Del colegio militar O sea Se caí Habían chavitos Jóvenes Entonces Entonces la defensa Del castillo De Chapultepec Estuvo más que nada Dada por jóvenes Porque eran la única línea La última línea de defensa Y algunos Algunos refuerzos Que venían de fuera Como el batallón de San Patricio Que también Es una historia muy bonita Y triste al final Como termina todo Pero el batallón de San Patricio Participan en esta batalla Y los cuelgan Después de esta batalla Los Este ¿Cómo se llama? Los A todos menos A su capitán No wey ¿Qué pasó? A todos A todos los dieron A Riley A Riley A Riley A él no lo acuerdo De hecho Vivo hasta una Una infografía Que él vivió hasta 1870 A mí me parece que A todos los colgaron Al mismo tiempo Mientras veían Como subían la bandera No que me acuerde Solo se Igual me acuerdo De lo de Paulino Dejaron al capitán vivo Y a los demás Se los chingaron Si no me acuerdo Esa es la versión Que yo conozco Bueno Yo recuerdo Que al capitán Los bueno Que los mataron a todos Pero Hay una película Muy buena Con el tema Del batallón de San Patricio Es muy triste Por eso es que México y Irlanda Tienen buenas relaciones Básicamente Con el batallón de San Patricio Y porque compartimos religión Pero bueno Y aquí de hecho Se hace el día de San Patricio También No es muy común Pero Aquí que yo sepa Se celebra Hay un día que se celebra Ese pedo Del San Patricio Bueno No lo sé No lo sé Estoy seguro que sí Pero si es para Pues básicamente Obvio Básicamente La historia del batallón de San Patricio Fueron inmigrantes irlandeses Que estaban en Estados Unidos Originalmente Y que estaban peleados Con la población estadounidense Porque los estadounidenses Eran protestantes Y ellos eran católicos Entonces Cuando estalla la guerra México-Estados Unidos Los estadounidenses Le dicen Jálense Pero los del batallón de San Patricio Se dicen En él Porque ustedes son protestantes Y nosotros somos católicos Y se vinieron a apoyar Al ejército mexicano Y porque también eran culeros Exacto Y pues Como compartíamos religión Porque México es católico Y el batallón de San Patricio Es católico Pues apoyaron a México Esa es la historia Básicamente De por qué se nos unieron Entonces La defensa del castillo Estuvo hecha Más que nada por jóvenes Y este Es uno de los relatos Que más se nos repiten Y que incluso Lo conmemoramos El día 13 de septiembre La historia cuenta Que seis caretes Defendieron Con todo lo que pudieron El castillo de Chapultepec Mientras era invadido Por el ejército De Estados Unidos Entonces ¿Quiénes eran estos caretes? Pues los que hoy Llamamos los Los niños héroes Los niños héroes Que pues Se sabe que No eran tan niños Entonces Lo vamos a ver Se dice que este suceso Jamás existió Y solamente se utiliza Para exaltar Los valores patrióticos Del país Sin embargo Hay mitos Y realidades Respecto a la defensa Del castillo Bueno Pues bueno Regresamos Segundo corte Ya saben el motivo Lo comento más de un rato Bueno Mito Los caretes Defendieron Solo el castillo De Chapultepec En realidad Se sabe Que Los Estados Unidos Pues terminan ganando La La batalla Y gana Pues la mitad Del territorio nacional En los famosísimos Tratados de Guadalupe Y algo Pero En la batalla Del castillo De Chapultepec Fue una de las Varias Una de las Varias Batallas Que hubo dentro Del país Y combateron Más de Seiscientos Soldados O sea No eran solamente Estos Seis güeyes Eran muchos más De hecho O sea Por lógica Si te pones a pensar Estos cabrones Seis personas No van a defender Un ejército Seis personas Puta O sea Se va Te vas a Ah Recuerdo que Había una ilustración En el libro de primaria Wey Donde están estos cabrones Creo que con unos cañones Wey Y están Norteamérica O sea Como niño O sea Te pones a pensar No lo ves Pero ahorita que yo me acuerdo Dije Wey Pendejo O sea Si nos ponemos a pensar Como que esto no está cuadrando O sea Como que no lo cuadra No está bien Pues bueno Este Otro mito Los niños héroes Realmente no eran niños Y pues La UNAM Detalla que Los seis nombres Marcados en la historia Tenían entre Catorce y veinte años ¿Es verdad? Se hace Y no eran tan En la imagen de la época Teniendo la imagen De que alguien De menor de edad Aunque tú fueras ser un joven Porque técnicamente La niña se acababa Cuando alguien muy joven Días que Pues tiene sentido Que tú consideres niño Alguien de veinte años Cuando normalmente Él era de un soldado Como de veinte y ocho La idea de la juventud Estaba desde el siglo veinte O sea La neta Entonces Y agréguenle Que en esos años La gente era como Trabajaba Una vez Una vez Una vez Que podías trabajar Ancianos eran como Que los que tenían Cierta autoridad Entonces cualquiera Que no tuviera Cierto rango de edad avanzado Era un niño O un jovencito Ah Si Ya 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 Exacto Totalmente Totalmente Pues bueno Este Vicente Vicente Suárez Igual estaba Igual estaba Pero él no llegó Es como que Él llegó tarde a la peda Wey Y ya no lo registraron Así es No wey A la fecha Wey Pues si No quedó de casting De hecho Cuando escuchamos La historia de los niños Esteroes O sea Así de huevos Ustedes si un día Le llegan y dicen Dime los seis Los seis niños Esteroes Se van a acordar de todos Ni de pedo Wey O sea Yo a lo mucho Me acordaría Así de huevos Así de putazo Me acordaría Vicente Márquez De Juan Escutia Y de Montes de Oca Wey O sea Mira Mira Yo solo Yo solo de Juan de la Vajera Wey Porque ahí estudié En una En mi secundaria Se llama Juan de la Vajera De hecho estoy aquí Unos metros Wey Y Juan Escutia Wey Por el meme Wey De que te O sea De decir De Juan Escutia Wey O sea Solo por eso O sea Pero Bueno O sea Realmente Casi nadie se sabe Los nombres de los niños Héroes Y pues Ya ves Ahora lo que está diciendo Para la audiencia Memorizar Para la audiencia Memorizar Nombres de personajes Históricos No es saber historia Así es Totalmente de acuerdo Pues bueno Lo que estaba diciendo Yoshi Mito Únicamente eran Seis niños héroes Realidad La historia cuenta La historia oficial Cuenta que fueron Seis niños héroes Que ya los repasamos Vicente Suárez Juan de la Barrera Juan Escutia Agustín Melgar Francisco Martes Márquez Y Fernando Montes de Oca Pues bueno Según la UNAM Todos existieron O sea Aquí no se están inventando Personas Personas No obstante En la batalla Que se libró En el castillo de Chapultepec Habían 600 soldados Estaban en formación Y 50 caretes A quienes Esto Esto también es un motivo Por el cual se les dicen Héroes ¿Por qué? Porque Ellos eran del colegio militar Recordemos Héroes eran caretes No eran soldados Y se les dijeron Ajá Eran soldados En formación Y cuando Va a la guerra La batalla Les dicen Váyanse 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 Bueno Pero sigamos Otro mito Que este sinceramente Bueno esto me estoy sacando Una nota Este mito Nunca lo había escuchado O sinceramente Si alguien lo dijo Seguramente fue un culero Así como el que mencionaba Paulino De que Es que eso no pasó Que dice Mito Los niños héroes No querían pelear Sino que los sorprendieron En el castillo Y pues la realidad Es que dicen Que hay diversas versiones Sobre esto Pero en un artículo De Lunam Detalla que A los 50 caretes Que participaron Se les dio la orden De que se fueran Y que de esos 6 Este 6 desobedecieron Y combatieron luego Digo que no es malo O sea El hecho de que se hayan ido Cuando ves que ya está todo Pero es bueno O sea básicamente Se quedaron los 50 Es normal Pero 44 Se terminaron Yendo O sea una estupidez En términos militares Ver una batalla perdida Y seguir ahí Y no irte Es una estupidez Ya ahí muere Ya ahí muere Es una estrategia militar La retirada Es una estrategia militar Estalingrado wey Estalingrado Estalingrado wey No irte Es una estrategia O sea al final No es Y eso por ejemplo Lo vemos mucho En la segunda guerra mundial Porque muchas veces Los alemanes estaban Ya de que ya no podemos Y les decían Ni vergas culeros Ustedes no dan un paso Hacia atrás Se quedan ahí Sí Y Exacto Y como se llama Igual es como que Te ponen esta filosofía Wey Al final Tener una guerra Literalmente Que costó mucha sangre Al tener una muy rápida Y que no deja muchas heridas Fíjate que a lo mejor Es lo más correcto Hacer ese tipo de guerra wey Evitas menos heridas Y evitas menos pedos Ahí internacionales Y o sea Es mucho Menos costoso Y Más humano En lo general Más humano Esa es la palabra Pues bueno El mito tal vez más famoso De los niños Se lanzó con la bandera Para que esta no cayera Este En manos de los estadounidenses No En realidad Pues este tal vez sea El punto que más se dice Que esto no pasó Porque Un historiador Que se llama Esa es la apellida Acer Howard Que no es el presidente Dice que los seis cadetes Prefirieron morir En vez de rendirse Y uno de ellos Se lanzó con la bandera Sin embargo Un historiador De la UNAM Que se llama Alfredo Ávila Aseguró Que no hay registro De que Juan Escutia Estuviera en la batalla Hay otra que yo escuché De que Bueno Es posible que Juan Escutia Si existió Si era un cadete Pero no estuvo en la batalla Aparte de que También está la versión De que muchos dicen De que el rey Al rey No se lanzó Sino que se cayó Ah y se cae Con la bandera Como la quieras ver Si al final La bandera La terminaron Agarrando Los estadounidenses Osea al final La bandera La terminaron Los estadounidenses Luego Esto ya más que un mito Es un Ya es una estupidez Y es que En tiempos de Miguel Alemán Justamente Cuando se cumple El centenario De la guerra Estados Unidos México Hay dos puntos Muy importantes A destacar Uno Que Un día Así de la nada La UNAM Manda Gente A excavar En las laderas De la montaña Del costillo de Chapultepec Y oh sorpresa Se encuentran huesos Y pues La gente Y los Miguel Alemán Y el gobierno Dicen A huevos Son los niños héroes Y este Y nunca les hicieron Ningún estudio Nunca los pasaron Por nada Dijeron Estos son los niños héroes Y pinche monumento A los niños héroes Que se les construyó Güey ¿En qué sexenio Fue? Es que esto Es que me suena No juego Y si tienes No, no, no Es otra mamada Que pensé En 1947 Pero si me acuerdo Si me acuerdo De ese dato Güey O sea Que es como Que al final Dijeron No le digan Ni madre Güey Porque puede haber pedos Güey Así es Tú di que son Los niños héroes No pasa nada Y así como dice Paco Ignacio Taibo Güey Fácil pueden ser Huesos de perro Pero como nunca Se les hizo Ningún este Ningún estudio Como la paca ¿No? Vale Pudo haber pasado Lo mismo como la paca Ajá, exacto Hasta pueden ser Huesos de cualquier otra cosa Pero según el gobierno Dijo Estos son los niños héroes Y les hicieron un monumento Son los niños héroes Y muy chingón Y ahí está el monumento A los niños héroes En el castillo de Chapultepec Y aparte Cuando termina el monumento Viene Este Truman Harry Truman El presidente de Estados Unidos A México Trae una pinche ofrenda De esas que se usan Para los velorios Las redondas Y se le ocurre decir Güey Una mamá Sí Lo retiraron Cien años De De conflictos Se arreglan Con un minuto De silencio Viene el vato A decirlo Güey Y al final Los Creo que fueron Mismos caretes Del colegio militar Agarraron Agarraron la ofrenda Y la fueron a tirar A la embajada Mamadas de la burocracia Mamadas de la burocracia Es con cara de Si no es algo bueno Y que puede causar polémica Mejor guárdatelo Para ti mismo Así te evitas menos pedos Así es Pues bueno Estos fueron los tres mitos Que repasamos hoy Hay un chingo más Pero Un chingo más Muchísimos Por ejemplo Hay uno Que dice Que en realidad En México Tenemos un padre De la patria Pero no una madre Y que en realidad Si hay una mujer Que interpone mucho En el pedo De la independencia Que es la que convence Creo que era la esposa De Iturbide Que es la que convence Iturbide De pasarse Con los disurgentes Que no me acuerdo Creo que Se pedía a Rodríguez No sé Pero te voy a decir Era muy poco probable Iturbide ya estaba En la guerra El vato ya estaba Más a la madre Está esa ¿Cuál más está? Es que hay un chingo Güey Güey O sea No sé Ponte en las Las de Maximiliano Y la de su Serdiente Que se la pasaba Con su carrizo Igual este La flauta de Cuárez Y los de Bueno Leí uno Donde tenía Un tesoro secreto El tesoro secreto Ay Esos son los que más Me cagan Güey Los mitos de la Amazonería Güey La de la flauta De carrizo Que pinche chulado De la flauta De carrizo Güey Esa es la Igual lo de la Amazon Bueno igual Están los De la Amazonería Güey Una Fíjate 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 Güey O sea Yo ya me los Leía Como Toman en cuenta Cada vez que Es un discurso Histórico Que el planeta Siempre Luzes y sombras Nunca va a ser Exactamente Como te lo dice Hay un comentario Que tengas Y pues Los fines Es resumir El fin de la historia Oficial A grandes rasgos Es resumir Y generar Valores Que vayan Con los de la época O sea Nuestra época Entonces Siempre tengan en cuenta Eso Y no No crean Ese pedo De De que Benito Juárez Decida por la Por el campo Con su flauta Tocándole a las cabras Y que de pronto Llegó el espíritu De la democracia Y que lo Y que lo iluminó Y dijo Yo tengo que salvar a México Ay güey No mames Así Así Flauta de carrizo Ajá No Que Escapó de su pueblo Porque perdió una oveja O sea La historia dice Que según Benito Juárez Escapa de San Pablo Del Guelatau Porque pierde una oveja Y Eso no es cierto O sea Benito Juárez En algún momento En un libro Hizo un libro Hay un libro Que se llama Memorias Ajá Memorias a mis hijos Ah sí Sí De hecho aquí lo A ver Deben un minuto Aquí lo tengo En ese libro Benito Juárez Dice que él No escapa del Guelatau Por el Por el La oveja Sino porque él sabía Que si se quedaba ahí Se iba a morir de hambre Y pues Por eso se va A Oaxaca Oaxaca Capital Oaxaca de Juárez Ajá Algo así Ese es Gracias a Paco Ignacio Taibo Por el Fondo De Cultura No sé si lo pueden ver Catorce pesos Catorce pesos Igual ahí viene Y en ese libro Nunca se menciona Nada de la De la flauta de Carrizo Nunca A ver Esto es algo que Tampoco se sabe También está el mito De que Solo aparece Los primeros años Independiente Cambios políticos Sociales Actividad pública Que deja con Estados Unidos Gobernador de Oaxaca Perficio y exilio Revolución de Ayutla Presidencia de Juan Álvarez Le Juárez Y otra vez Gobernador de Oaxaca Solo aparece En ningún momento La pinche clave También Una de las cosas Que repasamos En el episodio De la revolución Era de que Zapata Era pobre No Zapata no era pobre Zapata era una persona De clase media Que inclusive Hasta le gustaba Comer comida francesa Al cabrón Ya creo que No hace falta Creo que no hace falta Decir que Zapata No era gay Pero pues Son cosas que se van forjando Más que nada La gran mayoría Bueno es que Lo de Zapata Más que un mito De que era gay Es un rumor Es un chisme Es un rumor Es un chisme Pero bueno La gran mayoría De los mitos De la historia oficial Se remontan A la época De México Por revolucionario Porque es cuando El gobierno Se da cuenta Que puede usar La historia Y es cuando Empiezan a armar Esta historia Porque también Fue la primera vez En la historia De México En la que tuvimos Cierta paz Para podernos Sentar pacíficamente Y poder Y poder Escribir nuestra historia Porque durante Los cien años Pasados No habíamos tenido Ni un puto perro baño Para podernos Sentar tranquilos Si quieren La audiencia Leer más Sobre esto Escriben un libro Historiadores Filósofos Politólogos Acerca de la historia Se llama Historia ¿Para qué? En el apartado Que escribe Luis González Y González Se llama Los diversos Y aparece un apartado Llamado La historia de bronce Ahí literalmente Se puede llegar A pensar Cómo se hace La historia oficial Qué perjuicios Hay Y qué hay que mejorar El maestro González Y González Lo hace El padre De la microhistoria Tú ves Muchos trabajos De la época Y había matos Que desde esa época Te decían No sabes qué Esto no está Yendo por ese camino Esto pasó De esta forma Pero Historia de bronce ¿Por qué? Porque es el discurso Del gobierno Y que va dirigido A los niños No necesariamente Sí Y recuerden Compañeros Audiencia Colegas Los historiadores Hacemos esto Estudiamos la historia Rigorosamente Con trabajo De fuentes Diversas fuentes De las Las que podemos encontrar Ya sean escritas Orales Este Por medio ya De audiovisuales Entre otras Hacemos Un análisis exhaustivo Con una interpretación Que al final Pueden variar Hay unas líneas Historiográficas Muy diferentes Historiografía Es la escritura De la historia O lo más cercano La verdad Da una interpretación De los hechos Más no decimos Que a huevo así pasó Así es Sino esto es lo que Pudo haber pasado Es una propuesta Tentativa Para que otro historiador Pueda seguir Haciendo lo mismo Al final lo que buscamos Es decir la verdad O lo más próximo Y no hacer un discurso O lo más próximo A la verdad Hacemos esto No somos conservadores No somos de derecha No apoyamos a ningún partido Es el trabajo Es el trabajo del oficio De historiar Y no por leer un libro Por saber unos datos Eres historiador No Hay todo un proceso En el oficio De historiar Pues bueno Con eso llegamos Al final De este episodio El cual en teoría Ya va a estar en YouTube A menos de que pase Algo catastrófico Ya podemos recuperar Aún va a seguir pendiente El episodio de Navidad Ese lo vuelvo a reiterar Por mis santos Y pontificios huevos Se va a subir Los demás tal vez ya no Pero el de Navidad Se va a subir Por mis santos Y pontificios huevos Este Como lo estábamos Creo que solo subiste Una foto Si pusimos una foto Pero esa la puse En mi perfil personal No lo subía En la página Bueno Hay que Pues bueno Este Que se iba a decir Ah si Si de repente Como lo estábamos comentando Hace rato Ven que nos paramos O que de repente Hay un salto De un punto a otro Es porque Estamos probando A grabar con Zoom Porque El problema que teníamos Bueno La otra plataforma Que usábamos Pues si está chida Pero No graba los recuadros Proporcionalmente Proporcionalmente Es un pedo Para editarlos Hay un recuadro Más grande Que los otros Que Déjate averiguo Déjate averiguo Debe de haber Porque Afortunadamente Afortunadamente Conozco Pues Gente que nos Puede A los vatos A la gente Que nos puede ayudar Dentro de esa plataforma Pero bueno Vamos a Vamos a hacer Lo más posible Para que tengan La mejor calidad De De Este podcast No mames Y justo en el momento En el que estamos Para grabar esto No sé si Paulino Ya se enteró A Yoshi ya le dije No mames Justo 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 A la hora que empecé La llamada La primera llamada Nos enteramos De la noticia De que al peje Le dio covid Esto ya Oye Si wey Así es El peje Lo estamos diciendo En directo Gente En el momento En el que estábamos Empezando la grabación De este episodio Nos enteramos De la noticia De que el peje Que tiene covid Lo escucharon Aquí Aquí lo escucharon Pero va a ser Un pedo Está interesante Se tendrá Como un proyecto Futuro Pero pues Si señores Bueno pero A lo mejor No lo saben En este momento Así es O sea Esto le va a salir Hasta la siguiente semana Porque bueno Lo van a estar escuchando El próximo Viernes Lo estamos grabando El sábado Sábado 24 No domingo 24 Pendejo Domingo 24 Yo solo tengo su twitter Verga Pues no lo sabemos Ya está en todos lados Entonces pues si señores Ya lo publicó De hecho yo lo vi directamente De su perfil de facebook La publicación ahí Entonces pues si señores El peje tiene covid Esperemos no se muera Porque si se muere Va a ser un pedo Muy culero En cuanto a ¿Cómo se llama? Una desestabilización Política Bien mierda Así que Bueno Es que va a ser un pedo Porque la constitución Marca No me acuerdo A ver Creo que si es Durante Se vuelve Interina El presidente Mueve o renuncia La secretaria de gobernación Tiene para Facultades para Tiene que Llegar y Convocar elecciones Si se llega Bueno Eso lo puede hacer Un presidente interino Ajá Interina Para este Para Elegir Dato curioso Que no creo No creo que ese panorama Llega a pasar Pero si En dado caso Llegar a pasar Pues Olga Sánchez Prácticamente sería La primera presidenta Mujer Así es Tal vez No como No por el hecho Popular Pero Sería la primera Presidenta Pero oye De hecho Está interesante Es presidente O presidenta Porque yo tengo Que es presidente Porque Ya presidente Es una palabra Que va Para los dos Porque si no Sería presidente Es como secretario Es como Es como secretario O sea se mantiene Bueno Pero bueno Este Digo Creo que Si se muere Llega a pasar algo En los primeros dos años Se convocan a elecciones No creo la verdad No me acuerdo Que pasa en el medio Si se muere Entre el tercero Y el cuarto No me acuerdo Si entra Interina O que pedo Pero si me acuerdo Que si se muere En el quinto O en el sexto año De gobierno La secretaria de gobernación Ya se queda Hasta que termine El sexto año Entonces Bueno Al final pues Los políticos Habrán Ahí tenemos una constitución Que dice Que se va a hacer En este momento Que se va a hacer Sí pero pues En este panorama Yo no creo que Esperemos no pase Porque No pase eso Porque no quiero Las caderas del pan Y de Ligis Y de Ligis De ellos No hombre Aparte Imagínate Se convocan a elecciones El desmadre Que va a hacer Para elegir Los candidatos Por el pedo De Los requisitos Sobre todo El pedo De De Estar separado Seis meses Antes de su cargo Ese es un pedo Que le ha Le ha puesto trabas A un montón de gente Y pasó Cuando mataron A Colosio Que por eso Queda Cerillo Porque Cerillo Era el único pendejo Que tenía El requisito De estar Seis meses Separado De su cargo Que no sé Pero ya me dio Un miedo De que un vato Llamado Anaya Sea presidente De la nación Que la boca Se te dé Un pinche miedo Espero Y no pase Y no pasen Estas cosas Pues sí Prefiero mil Prefiero mil veces Antes de ser Colonia americana Antes de que Este cabrón Me voy Ya ves Pues bueno Este Con eso Llegamos al final De este podcast De nuevo Si nada sale mal Ya este va a estar Por fin en youtube Ya casi 10 episodios Nos comentamos Sin video Y era justo Y necesario Poder volver Ya en youtube Desde que Actualizamos las imágenes Del podcast Actualicé eso Pero aún no actualizo Las portadas de youtube Porque me has dado flojera Ya me voy a poner A ver A ver que pedo Con eso Cuando haya tiempo Cuando haya tiempo Sara Entonces Pues nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales A mi como Como Arroba Así pasó podcast En instagram Y en twitter Y en facebook Como así Así pasó A mi me pueden encontrar Como Arroba Emonuel En twitter Y en instagram A ti Pau Como Pau A ver A ver Pau Guión bajo 3 C Lo voy a poner Aquí una Una bandita Mira hijo Ya tatúatelo Pau Guión bajo Ya tatúatelo En twitter Y en instagram Y en Wordpress Como cuentos Del señor Goriot A la verga Mamón A ti Yoshi A mi me pueden encontrar Como Yoshi Yoshi .28 0 07 No me preguntan Por qué 07 Solo que me decía Que se ponía 028 Me decía Que había un cabrón Que ya estaba Hextrado Así Me pueden encontrar Por instagram Y bueno Igual me pueden encontrar Por wally virtual Para los que No la wally Como Por mi nombre Legal Yoshi Yaca López Y pues así Este Facebook No lo doy Porque No bueno Así lo puedo dar No hay pedo Me pueden encontrar Igual por mi nombre Legal Pero no tengo Ni madre Así que Pues sí Pues bueno Con eso Llegamos al final De este programa Ya Hacemos los anuncios Parroquiales Ya nos enteramos De que el PG Tiene COVID Y pues Esperemos No pasa mayores Este pedo Porque si no Qué culero Va a estar Va a ser un Van a ser meses Muy largos Si en caso De que pase Alguna tragedia Y pues bueno Si alguna vez Le tienen que contar Que El PP ya no existió Que a lo mejor Algún cabrón Se inventó la bomba Molotov Antes de tiempo Y no lo sabíamos Para que Manolo De la puerta De la granadita Le van a decir Al Chile Así pasó Muchas gracias Por habernos escuchado Nos vemos Adiós 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 Adiós